Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Vamos hasta el jurado de la competencia, Robson. Tengo dos minutos para resolver esto, por favor. Siete parejas, cinco deben ser salvadas. Preparemos producción, por favor, ya las líneas telefónicas de las parejas que van a ir. Atención, ojo que lo define el jurado. Robson Maya, tuviste el voto secreto, maestro, vas a tener que ser el portavoz. Adelante, por favor. Nuestra primera pareja salvada, Kike, porque vemos que hubo un gran avance. Hoy de la noche del día, hoy la presentación de hoy. Vimos mucho más esfuerzo, sobre todo de parte de ella. Así que nuestra primera salvada hoy va a ser Rocío y Diego. Rocío y Diego salvados y preparo del ritmo disco, señores. Todo mal con el coach, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Primera pareja salvada, por favor, seguimos, Robson. Adelante. La segunda pareja salvada también porque se atrevió a hacer más figuras en el caño. Nos gustó muchísimo más hoy. Vino más desenvuelto, estuvo más al aire que en el piso. Y nuestra segunda pareja salvada es el representante del pueblo, Borotito. Borotito y Kimmey salvados, señores. Y preparan el ritmo de disco. ¡Felicidades a los chicos! Dos parejas, quedan cinco. Tres deben ser salvadas y dos van al teléfono. Por favor, Robson, adelante. ¿Cómo es, Kike? ¿Quién va al teléfono ahora? Ahora, por favor, quiero que salves a una pareja. Una pareja salvada que vaya al ritmo disco. No es un anime, pero estuvo mucho mejor hoy, mucho más sensual. Vino a bailar con mucho más energía. ¿Vos querés que salve para bailar el disco, verdad? Nuestra próxima pareja para bailar el disco es Ana Ríos y Félix. ¡Ana Ríos y Félix salvados y ya preparan! ¡Uy, Oli bailando disco! Imagínense, por favor, ¿eh? ¡Oli bailando disco! Señores, en el próximo ritmo. No quiero ver lo que va a ser eso, por favor. Oli bailando disco. Bueno, ahora sí. Una, dos, tres, cuatro parejas. Ahora, Robson, quiero pedirte, por favor, que me digas cuál es la primera pareja que va al teléfono en este ritmo. Por favor. Ok. Esto fue una difícil decisión, pero las decisiones hay que ser tomadas. La otra, otra misma pareja que hay al teléfono es la de Diego y Evelyn. Diego, Fran y Evelyn, el equipo al telefónico, señores. Muerto. Primer equipo al teléfono. Vamos habilitando ya, todavía no, pero sí vamos preparando la mensajería, por favor. Vamos a salvar a la siguiente pareja, Robson, por favor. La próxima pareja salvada, porque le faltó un punto también y estuvo mucho mejor esta noche. Usted presentó que no tiene ganas de irse del programa, es Monchi y Meli. Monchi y Meli, están salvados. Preparan la música disco en tríos, ¿eh? La profe Valeria va a tener que bailar disco también. Nos preparamos para el próximo ritmo, señores, ¿eh? Hasta el momento Fran, Evelyn y Diego están en el teléfono. Puede ser contra el equipo de Fátima Jr. y Beto, o contra Morterito y Ale. Señores, ahora, por favor, Robson, quiero que salves a la última pareja. Bueno, Kiki, esta sí no fue unánime, pero sí estuvo mucho mejor esta noche. Desempeñaron mucho mejor su rol. Él hace 3-0 va a ser mucho más, aunque le costó muchísimo. También está lesionado en Mortero y Ale. Mortero y Ale están salvados. Salvados Mortero y Ale. Señores, preparan disco. Fátima y Junior van al teléfono, por favor. Para aquí, chicos, habilitamos las líneas 4-4-4-2-4. Por este lado, Fátima Jr. y por este lado, Diego Evelyn. Así que comienzo contigo, Fátima. Breves palabras, por favor, adelante. Nada más que pedir a nuestros seguidores, a los seguidores de Junior, a los míos, a los de Beto también, que nos están rapos. Y estamos enviando un votito, Fátima o Junior, al 4-4-4-24 que queremos seguir en competencia. Tienen menos de 24 horas, 23 y 44. Abrimos la votación, Junior. Sí, a votar para que podamos bailar el disco y podamos, bueno, escuchar que hemos mejorado un poquitito. Es lo que quiero, ella baila súper bien. A mí me falta mucho mejorar y bueno, ya estoy repuesto para eso y dejo a que podamos seguir. Depende de la gente, por este lado, Diego, 4-4-4-4-24, Diego. Me gustaría decirle a todas las personas que siguen pensando que esto fue una mentira, lo de mi lesión. Les ruego, por favor, que crean que no fue una mentira. Imagínense, estamos ahora al teléfono, algo que, digamos, nadie quiere estar acá. Entonces, por favor, un voto de confianza. Diego, y por esta parte, Evelyn, también, por favor. Sí, pedimos, por favor, a toda la gente un apoyo, un mensajito, Diego y Evelyn Alguardo para el de 4-24. Vuelvete loca, ven, ponte a bailar, Diego, la hora, alójate.